Y, pues ya desde hace como 20 años que empezamos a sacar estudios sobre la grisomía 21, el nuevo antecedente de esta enfermedad, y de ser una causa autobarca. Ahora, siempre preguntan, cuando van a consultar, o siempre nos comentan, o siempre, quizá uno de los cuestionamientos que nos hacemos todos es, ¿esto se hereda o no se hereda? O sea, ¿hay antecedentes de tipo genético que hagan que la enfermedad se pueda adquirir en la propia familia? Quizá ha sido de los cuestionamientos que todavía no queda muy claro. A pesar de los admonimientos de esta nueva etapa de la neurogenética, sigue siendo todavía afortunadamente, por un lado, el porcentaje que se ha reportado muy bajo, pero ya se empiezan a encontrar determinantes genéticos que de alguna forma pudiesen bajar un poquito las posibles causas, que son muy selectivas. Lo que hemos visto hasta ahora es que algunas variantes o formas de esta demencia pudiesen tener una causa de tipo genético. En esta tablita, por ejemplo, nos habla de algunos cromosomas relacionados con las formas de demencia, como son, por ejemplo, en el caso, quizá el primero que se logró determinar fue la trisomía 21, que está relacionada con la principal causa fisiopatogénica de esta enfermedad, que es el exceso de esta proteína precursora de la beta-amiloide, las presilininas en el cromosoma 14, en el cromosoma 1, la presilinina 2, las mutaciones de las alfamacrobulinas en el cromosoma 12, y los alhielos de la APOE en el cromosoma 1, la presilinina 2. Entonces, esto cada vez, esto es del 2010, acaban de sacar hace poquito un artículo reciente donde le agregan la proteína tau y la de las uriquitinas, que ya son factores genéticos que se están logrando y estar, pero digamos que son causas muy poco frecuentes, o al menos no es la forma clásica de la enfermedad de la demencia. Entonces, hasta ahora, siempre cuando va al consultorio, está diciendo la familia, el paciente, una de sus preguntas más clásicas es, oye, doctor, ¿y este sería? Ya vemos que sigue siendo un factor de riesgo nada más, nada más como un factor de riesgo de causa. No hay una causa genética determinada desde el punto de vista ni autosómico o dominante ni el excesivo. Bien, hablar un poquito de esto que es muy complejo, complejo hasta para nosotros que nos dedicamos a esto. La vez pasada el doctor, amigo que trabaja en la universidad, no se lo conocen, el doctor Rubio, que es uno de los que sabe cada vez tan mucho a la investigación de estos cuestionamientos. Le decía yo que conforme más avanzamos en el entendimiento de estas cuestiones de la física patogénica, del interior de las neuronas, pues como que más no, nos entendemos cada vez menos, y más cuando empiezan a hablar sobre cuestionamientos del punto de vista sumolecular. Ya estamos en ese punto de hablar de cuestiones sumoleculares, entonces hasta el alumno, cuando a veces queremos hacer algún tipo de evaluación, siempre queremos llegar a ese punto. Y luego, ¿qué es lo que realmente nos interesa? Al menos en esto de la fisiopatogenia, lo que sí se ha visto es el efecto fisiológico de cuadro. Hasta ahora, lo únicamente probado que sí se ha visto son estos dos eventos. La presencia de placas neurofibrilares, que son, como dice aquí, son el depósito de placas neumíticas debido a un exceso de una proteína precursora, que es la proteína amíloga. Y el otro son los ovillos neurofibrilares. Si recordamos así brevemente, recuerden que las neuronas siempre nos las esquematizan como un huevo estrellado, una célula, una membrana y un núcleo. Y casi nunca nos recalcan, al menos en los textos habituales, nunca nos recalcan que la neurona, o las células, principalmente las neuronas, necesitan algo que se llama citoesqueleto. El citoesqueleto es, digamos, como una construcción. Los principales pilares en las columnas de la célula. Si ese citoesqueleto se pierde, porque existe un exceso de estas proteínas que normalmente no deben haber una cantidad mayor de lo habitual. O un exceso de precursores, como en el caso de la proteína tau, o la ubiquitina, que todos ellos son como, hagan de cuenta, los armes de una columna de concreto. Si estos precursores proteínicos están en exceso, pues el hecho de que estén en exceso no significa que son más fuertes, sino al contrario, terminan siendo citoesqueletos, microtúbulos o microfibrillas deficientes. Y eso hace que se formen, se depositen en placas, o se depositen en marañas, conocidas como también marañas neurofibrilarias. Eso es lo que más o menos se ven en las microfotografías. Observen cómo se ven esos depósitos de placas, amiloideas, unos estudios experimentales, cómo más o menos entender un poquito de esas expresiones, lo que decía, de las expresiones genéticas, de cómo se va produciendo la proteína beta-amiloide, cómo se libera la proteína para su función y medición, que eso ya lo están haciendo desde el punto de vista de este experimento. Esos ovillos, desde luego, decíamos, son inclusiones que se depositan principalmente en células de la corteza cerebral. Y desde luego, esto va haciendo que las neuronas, a pesar de que, en teoría, exista un exceso de estos elementos, termina siendo neuronas no funcionales. Y la neurona no funcional, el cerebro es muy selectivo. Y por selectividad, hace que esas neuronas se empiecen a perder función. ¿Cómo hace que pierda función? Pues empieza a haber un cambio, casi casi, como una pasada.